¿Cuál es la oportunidad de ver el juego? Nosotros hemos jugado muy ansiosos y el primer cuarto nos han pasado por encima. Las nueve primeras canastas son debajo del aro de ellos sin ningún uso de faltas, con solo una falta de un adicional. Eso ya da muestras de la tensión o de las ganas, sobre todo las ganas que tenía un equipo. No hemos sido capaces de hacer faltas, de parar el juego. Segundo cuarto ya hemos un poco ajustado y nos hemos metido. Tercer y cuarto cuarto creo que hemos partido con opciones, pero con una dinámica mucho peor que Oviedo. Que venía de cara y sobre todo con esa agresividad que tenían, pues al final se lo han llevado. Un poco más. Claro en el primer cuarto, que ha cogido el olvido de una distancia que ya os ha lastrado. Sí, sí, por supuesto. El nivel de dureza con el can salido desde el campo no ha sido el nuestro ni mucho menos, pero ni hemos sabido pararlo ni con faltas ni nada. Insisto, las nueve primeras canastas son debajo del aro y con una falta nuestra que ha sido una adicional. Entonces eso en esta liga es inadmisible. No podemos competir con nadie así. Luego vos sí que habéis sido capaces de parar un poquitín en el partido. ¿Qué has intentado hacer para... Sí, bueno, hemos intentado hacer una defensa de zona de ajustes y pararles un poco a ellos el ritmo, pero sobre todo jugar a un nivel de agresividad más alto. Solo eso, poder tener capacidad de aguantar contactos, de pasar bloqueos y de dar líneas de pases ante su defensa agresiva. Que en la primera parte hemos jugado a mucho bote, a situaciones de mucho bote, cuando con pases de seguridad hemos sido capaces de sacar tiros en tercer cuarto. Y eso es lo que teníamos, bueno, lo que teníamos que haber hecho todo el partido y no sé por qué no hemos sido capaces de ejecutarlo en primer cuarto. Y ahí se nos va gran parte del partido, desde luego. ¿Has querido contarte atención como este? ¿Se decide por detalle y por también un jugador como Oli, que ha sido muy importante, has hecho mucho daño? Por supuesto, esto tiene... Hay una parte que es el oficio y Oliver Arteaga lo tiene. Parece que han sido dos partidos muy distintos, el de hoy y el que se ha jugado en la primera jornada. Después de tantas jornadas de diferencia, ¿cuál crees que es la diferencia entre el seo y el baloncesto, el de la primera jornada y el de hoy? Bueno, en la primera jornada no tenían la plantilla hecha, ni mucho menos con las lesiones, con todo. No era el equipo de hoy, bueno, de ya hace unas jornadas, que han conseguido estabilizar un poco lesiones y fichar y hacer un equipo sólido. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, Trífon, una operación tuya, ¿no? Bueno, en general yo creo que un buen trabajo defensivo durante prácticamente todo el partido. Otra vez un buen inicio y con el equipo a un buen ritmo, con confianza y después, como ha pasado también en algún caso en alguno de los últimos partidos, nos pesan las derrotas, nos pesan la situación del equipo y empiezan a aparecer más dudas de la cuenta por el trabajo que demuestra el equipo que es capaz de hacer. A partir de ahí, pues, pues bueno, como dice el himno del Atleti, ¿no? Qué manera de sufrir. Pero bueno, vamos a estar orgullosos también de nuestra manera de sufrir y de ganar y de sacar adelante este partido. Está claro que es la situación en la que estamos y pues no vamos a ganar de 20 en los partidos, ni vamos a hacer un juego maravilloso. Lo importante, como le decía ahora a un directivo, es olvidarse de cómo hemos ganado y mirar la clasificación. Tenemos una victoria más. La semana que viene hay doble jornada. A por la próxima y a muerte a trabajar como sea para sacar cada partido. Dice, ¿cómo se ha producido la victoria? Pero, por ejemplo, la apuesta nacional del equipo en el primer cuarto con tanta intensidad defensiva se ha anocado que salían a por el partido. Ha habido acierto incluso también en ese primer cuarto, pero me parece que cuesta siempre, ¿no? O terminar de romper ese... No ha sido diferente en anteriores partidos. Lo que pasa es que cuando empezamos a no meter con solvencia empiezan a aparecer las dudas. Nos ha costado también por el volumen de faltas mantener una intensidad defensiva en algunas fases del partido que ha permitido que ellos entraran en el marcador de una manera diferente. Pero bueno, yo creo que la voluntad del equipo, el trabajo, la puesta en escena, la predisposición, la preparación del partido de los jugadores está siendo buena en general. Luego, bueno, luego entra el partido y te entra la presión de dónde estás en la clasificación, de que vienes de cinco derrotas consecutivas, de que has perdido partidos que has tenido opción de ganar y eso te genera dudas cuando las cosas se ponen apretadas. Pero bueno, yo estoy contento hoy que en un momento comprometido el equipo ha pegado un apretón muy bueno. Y de una situación, no ha sido una situación igualada al final, la situación igualada ha venido a falta de cinco minutos así y ahí hemos cogido un más siete, más ocho, no recuerdo exactamente la diferencia, más nueve. Bueno, ahí el equipo ha dado un paso adelante y eso es importante. En otros partidos de los últimos nos había costado dar ese paso y bueno, luego dentro de lo que cabe creo que hemos controlado bien el final. Hemos tenido muchos problemas de faltas, Nigel que no estaba bien, Clibon que se ha hecho daño a la rodilla, cuando él ha entrado porque tenía faltas Oli y se ha hecho daño. Hemos tenido que ir trampeando en algunas situaciones, pero bueno, es lo que toca y hay que sacarlo como sea. En las circunstancias que estamos y con la calidad ahora mismo que podemos poner ahí de juego y la soltura de juego, pues hay que sacarlo y lo hemos conseguido y hay que estar satisfechos. Muy importante, ¿no? Sumar victorias para que esa confianza, no ese miedo vaya reduciendo. Por supuesto, es un poco como la victoria de La Coruña. Ese día fue más vistosa la victoria, ¿vale? Pero al final da igual. Lo que importa ahora es ganar, es ganar como sea, ganar como sea. Empezamos la segunda vuelta, una victoria. Partido en casa, victoria. Bueno, hablábamos en la previa, ¿no? Importante, estos partidos que vamos a tener en casa, Pumarín. Pues ya tenemos una, lo hemos conseguido entre todos, con el apoyo de nuestra gente y con el trabajo del equipo. Porque yo creo que una cosa, no hay duda posible, el equipo está luchando, está peleando, se está esforzando. Entonces, bueno, a por la próxima. ¿Ha conseguido hoy, de verdad, enganchar el equipo a la afición que se ha matado durante el partido? Yo, por lo menos, si lo he visto, no sé si está de acuerdo. Cuando el equipo ha saltado a la pista, ha habido ovación en pie de la gente que había, que al principio suele ser menos. Ha habido ovación en pie. Pues eso quiere decir algo. La gente, pues viene de venir, de vernos perder, pero están aquí, están de pie y aplauden. Entonces, luego sale el equipo y sale a partirse la cara y mete, creo que 27 puntos en el primer cuarto. Digo que creo porque no he podido ver ni una estadística en todo el partido, porque no funcionan. Y yo creo que la gente ve que los jugadores están esforzando y están peleando por sacar esto adelante. Entonces, a partir de ahí, pues lo vamos a seguir consiguiendo en casa, lo vamos a seguir consiguiendo, seguro. Necesitamos incorporar un jugador más al equipo, que nos dé estabilidad y la estructura. A ver si, no se puede decir, ¿no? Las putas lesiones. Pues a ver si las lesiones nos dejan ya de una vez mantener al equipo estable durante un tiempo. Y a pelear y a sufrir y a competir para ganar cada partido. Al acabar el partido, Trifón, ¿qué vestuario te has encontrado cuando viste cara a cara y a... Primero, que no suelo entrar al vestuario después de los partidos, ni ganando ni perdiendo. Y segundo, que hoy, pues por el hecho de haber ganado, yo creo que, bueno, los jugadores, lógicamente, se han mantenido todo el tiempo posible ahí en la pista para agradecer a la gente que viene a vernos. Más deberían estar tiempo para compartir ahí con la gente que nos está apoyando. Y no he tenido oportunidad de entrar al vestuario, pero el domingo, perdón, entrenamos, porque hay jornada doble de miércoles y sábado y tendremos oportunidad de hablar. ¿Te satisface más esta victoria por el hecho mental, por quitar ya los viejos fantasmas, o por el hecho clasificatorio, por ganar a un rival directo por la salida? Satisface por todo. Me gusta por todas las partes por donde lo mires. Yo creo que nos ayuda a quitarnos un poco esa presión de las derrotas consecutivas, de los últimos partidos que habíamos tenido opciones ahí y se nos habían escapado. Bueno, son cosas que pesan a los jugadores y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo y hay que exigirlas, pero hay que apoyarles. Si ahora les pones el pie en el cuello a los jugadores, los acabas de matar. Hay que seguir apoyándoles y las cosas irán viéndose de otra manera. Y luego, evidentemente, no tener dos derrotas contra equipos que ya nos han ganado la primera vuelta va a ser muy importante de cara a posibles triples empates, empezar ganando la segunda vuelta en casa. Bueno, por todas partes yo creo que hay que ser hiperpositivo. Hablamos de esa jornada intersemanal, otra final, ¿no? Otro partido intersemanal porque es un rival muy directo. Cada partido es una final y cada jornada que pase es una final más importante. No hay diferencias, lo hablábamos hace unos días, ni de rivales, ni... Da igual que juguemos contra alguien que está con nosotros, contra el último, contra el primero. Necesitamos ganar, necesitamos ganar a quien sea, donde sea, como sea. Y tenemos que darlo todo para hacerlo. Y es la única manera de afrontar cada uno de los partidos que nos quedan. Aunque hablamos, perdón, la rueda de prensa, ¿no? De que parece que quedan muchos partidos, ¿no? Quedaban 17, ahora 16, hay margen todavía. Pues bueno, hay que encontrar el balance entre... Sí, quedan muchos, pero cada uno es súper importante, el más importante. Y cada jornada que pase irá creciendo esa importancia y esa tercendencia. ¿Qué importancia te voy a preguntar la última, por mi parte? Que de tener un jugador con la experiencia y la categoría de Oliver Arteaga en este momento está complicado. Es... para nosotros es muy importante. Yo creo que él hoy nos ha ayudado mucho a entrar en el partido. Que la gente a veces pues solo ve los puntos y tal, pero Oli hoy ha hecho un trabajo defensivo en el primer cuarto espectacular. Se ha vaciado de una manera en la defensa del poste bajo con un jugador muy difícil que llegaba aquí en un momento de forma extraordinario. Viene de hacer 20 rebotes en la última jornada. Y un jugador muy difícil de defender porque es muy duro, muy activo. Y Oli ha hecho un trabajo extraordinario y son esos trabajos que marcan el camino y que están ayudando a que el equipo pues sepa por dónde tiene que ir. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Gracias igualmente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.